¡Hoy voy a enseñarte cómo hacer renders rápidos con Lumion 10 en solo 3 minutos! ¡Vamos a empezar! Como arquitectos y diseñadores, no siempre tenemos mucho tiempo para invertir en renderizar imágenes de nuestros proyectos. Sin embargo, con el sistema de 5 pasos de Lumion, podrás crear renders fotorrealistas de una manera fácil en unos pocos minutos. Paso 1. Selecciona un modelo 3D. Para empezar, haz clic en Nuevo y selecciona el modelo 3D de tu proyecto. Lumion admite muchos formatos 3D, pero en este caso voy a utilizar un modelo de SketchUp. No te preocupes y prueba con tu propio modelo para seguirme. Paso 2. Selecciona una plantilla de Lumion 10. Hay muchas diferentes, que se han añadido a la colección. Incluye el entorno de bosque, el entorno tropical y el de barrios residenciales. Voy a elegir el de barrios residenciales. Tardará un poco en cargarse, dependiendo de la complejidad de la plantilla y el tamaño de tu modelo. Ya lo tenemos. Puedes ver que nuestro modelo se ha cargado y situado en el origen de la plantilla. A veces, necesitas mover tu modelo un poco alrededor para ponerlo en el lugar adecuado. Yo estoy satisfecha con la posición de mi modelo, así que puedo hacer clic aquí para llevarlo de nuevo a la posición original. Es importante apreciar que esta plantilla solo sirve para viviendas similares al tamaño de esta o algo más pequeñas. Si es muy grande, parecerá fuera de lugar. Este es un nuevo estilo de plantillas que incluyen objetos como árboles, coches y personas ya añadidas a la escena, así que estamos preparados para crear imágenes inmediatamente después del paso de importar. Paso 3. Crear imágenes. Para crear imágenes, haz clic aquí para ir al modo foto. Aquí puedes ver que esta plantilla ya tiene diferentes vistas de los modelos ya creados. Vista diurna, vista nocturna, vista aérea y otras vistas desde diferentes ángulos. Además, siempre puedes añadir nuevas vistas haciendo clic en el botón Guardar imagen. Paso 4. Añadir y hacer cambios a los estilos. Las vistas incluidas en las plantillas ya tienen un estilo aplicado, así que puedes renderizar inmediatamente. Pero no dudes en añadir un nuevo estilo o hacerle pequeños cambios como ajustar el ángulo del sol. Pero en este caso yo voy a cambiar los cielos reales a diferentes imágenes. Este cielo de atardecer queda bien. También puedes notar que Lumion renderizará nuestra imagen cuando hacemos clic en la ventana de previsualización. Esto es posible gracias a la nueva funcionalidad de Lumion 10. Previsualización de alta calidad. Esto es una gran ayuda para saber cómo quedará el render final. Puedes activarlo y apagarlo en los ajustes y haciendo clic en este icono de aquí. A mí me gusta mucho esta funcionalidad, así que la voy a dejar activada. A continuación, vamos a añadir algunos estilos a la imagen. Aquí puedes ver los estilos personalizables seleccionados. Haciendo clic, verás que Lumion proporciona muchos preajustes para que pruebes, como realista, interior, diurno, color de croquis, acuarela y más. Puedes probar cualquiera de ellos para tu render. Por ejemplo, vamos a probar el estilo realista. Como puedes ver, el estilo es principalmente una serie de efectos que están optimizados para utilizar. Como alternativa, puedes copiar la configuración del efecto de una de las imágenes anteriores y pegarlo en una nueva. Paso 5. Render. Cuando estés satisfecho con las vistas, puedes hacer clic aquí para empezar a renderizar tus imágenes. Aquí puedes elegir la calidad y los archivos de salida adicionales. Tienes también la opción de renderizar múltiples imágenes. Ya lo tenemos. Así es como puedes crear renders arquitectónicos con Lumion 10 en solo tres minutos. Creo que mis renders han quedado bastante bien. Y espero que los tuyos también. Si te gusta este vídeo, mira los otros dos de esta serie en los que repaso nuevas funcionalidades y más en profundidad el flujo de trabajo para enseñarte lo que se puede hacer cuando tienes más tiempo para renderizar. Esto es todo por hoy. Danos un like si te ha gustado el vídeo. Y por favor, comenta abajo y dinos lo que piensas de Lumion 10.